Bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy haremos la review de este jugador que están viendo en pantalla, Paran Futi, un jugador que salió en SBC. Muchos lo están diciendo de que es el top 1 de mejores defensas centrales de FIFA 22. Pero de igual modo, nosotros lo probamos. No lo probé 19 partidos, pero como unos 10 partidos porque estaba jugando la Copa Futis de franceses y 7 partidos de FUT Champions, los jugué con el mismo Varane de titular. Entonces, póngale que jugué unos 10 partidos con él. De igual modo, ¿qué es lo que nos ofrece este mismo Varane? 1-91, perfecto para un mismo defensa central. Se siente muy alto el mismo jugador. Warcrecs, de igual forma, perfectos. Medio en ataque y elevado en la parte defensiva. Es lo que más me encanta de los defensores, de que tengan ese Warcrec elevado en la parte defensiva. De igual forma, cuenta con stats algo dudosos, pero están más que normal en un defensa central. Que son 2 estrellas de movimientos hábiles y 3 estrellas de pie débil, que es lo que sí nos interesa en un defensa central. De igual forma, este mismo jugador cuenta con los rasgos de solidez, usa barridas y cabezazo potente. Sin más que decir, chicos, vámonos a la review. Ah, vamos. Ah, se me olvidó decir. El body type es único. Que es lo que más, de igual forma, también influye mucho en el mismo jugador. Entonces, sin más que decir, vamos a los clips de este mismo Varan, si vale o no la pena gastar más de un millón de monedas en las dos plataformas de Play y de Xbox por este Rafa Varan. Así que, vamos a ello, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, comencemos la review de Varan. Primero que nada, es un jugador que sí le exigí mucho. Lo exigí mucho porque lo usé en dos formaciones, que era 4-1-2-1-2 y 4-2-2-2. En lo cual, el lateral por donde cubría Varan, digamos el izquierdo, en este caso, le puse que se adelantara. Entonces, esto es lo que hacía que Varan se esforzara mucho en el ritmo, en la posición de defensa, y en qué tan bien se posicionaba el mismo jugador y leía las jugadas del rival. Entonces, ya dejando eso claro, proseguiramos. Vámonos por stat, por stat. Primero que nada, sí te voy a decir que el estilo de química que le pongas a Varan va a ser catalizador. Ya el defensa es 99, ya no lo vas a subir más. Entonces, vamos a subirle un poquito más el pase para esas salidas del balón. ¡Ay, Varan, hijo mío! ¡Un millón de monedas! ¡Sí cuesta un millón de monedas! ¡Claro que sí! ¡Ritmo! ¡Vámonos! Entonces, ¿se siente rápido Varan? Sí, se siente muy rápido. En los espacios largos, en las contras, en los espacios cortos, cuando te están presionando mucho y necesitas que el mismo jugador dé una arrancada bestial para quitarle con una animación o con una barrida, lo hace muy bien. De verdad que Varan, ese 96 de ritmo, se siente muy sólido. Es rapidísimo el jugador. Se siente, como te digo, en los espacios cortos, esta explosión que tiene el mismo jugador para ir tras del delantero o del medio. O en las contras, cuando estás uno para uno y mandan un pelotazo y tiene que dar un 360 a Varan y tiene que explotar para alcanzar a los mismos extremos y delanteros, se siente Varan muy, pero que muy bien en el tema de ritmo. Jugadores como Menempe, un Vinicius, un Griezmann, un Benjeder, jugadores que ya tienen más de 98, 99 de ritmo y de verdad que se sienten mucho en estos jugadores. Varan los alcanza muy, pero que muy bien. Entonces, en el tema de ritmo, sí le voy a dejar que es perfecto para un defensa central porque sí se siente muchísimo, chicos. En el tiro, lo saltamos. En el tema de regate, en el tema de pase, perdón, se siente muy sólido al pasar Varan. El pase corto de 96, pase largo de 94, hace que este mismo Varan los pases a tus medios, los pases de banda a banda o los pases supuestamente a tus delanteros para aflojar un poquito la presión si te está poniendo el mismo rival, los hace bastantemente bien. Con las dos piernas no tuve ningún problema, chicos. Es muy común que los mismos defensas centrales tengan mínimo tres de pierna mala y de verdad que al tenerlo Varan se siente bien. Te digo que no hubo ninguna aplicación, no hubo ningún... ningún error, vamos a dejarlo por su parte en el tema de pases. De verdad que es muy, pero que muy sólido en este apartado. Entonces, si te quieres arriesgar a dar un super pase a tus delanteros o a tus extremos o nada más cambiar de banda a banda lo hace bastantemente bien. Ahora bien, en el tema del regate, fíjense que he estado leyendo, viendo que el mismo jugador se siente un poquito ancla, un poquito grúa, un poquito pesado y no les voy a decir que no. Esa 80 de agilidad, chicos, se siente. Hay jugadores defensas centrales que aún teniendo esta misma agilidad se sienten super ágiles al solamente controlarlos para mantener el balón o para quitarle a los delanteros o a los medios. En Varane se siente un poquito pesado, chicos. 1.91 de altura, agilidad 80, de verdad que se siente esto, chicos, 80 de agilidad. No es de los jugadores que se dan 360 rápidos, no son de los jugadores que cambian muy rápido si está yendo a una dirección y cambiarlo rápido a la derecha o a la izquierda no lo hace rápido como de que se tarda un segundo y medio. Entonces, en la agilidad sí podría decir que lo podría comparar mucho como un wow, no lo sé, como un Kielini vamos a ponerlos un poquito más Kielini que yo lo pondría un poquito más de agilidad. Kielini tiene 83, por eso yo le digo que tiene un poquito más pero para nada se siente nada torpe, para nada se siente súper pesado como puede ser un Bandai, un Laporte, un Shule, para nada, no pienses que es así de grúa, no pienses que es súper pesado utilizarlo, que es muy difícil cuando tú quieres defender manualmente con Varane, para nada. De verdad que se siente ágil, pero sí tiene luego sus momentos donde dices ¡ay! te estás moviendo muy pesado o te falta esta agilidad para cambiar no sé de dirección a otra dirección para alcanzar al mismo delantero o extremo y sí se siente chicos. Entonces nada más tengan un poquito de cuidado, no hagan locuras con Varane, no quieran ir uno contra uno o quieran salirse de su hueco del mismo jugador, lo que quiero decir es que mantengan muy bien la línea de cuatro, no se expongan de verdad con Varane, no es un Kielin en el tema de agilidad y no es un Marquineos, entonces cuidadito en el tema de regate, de igual forma la compostura y las reacciones de 99 se sienten mucho chicos, pero eso lo voy a hablar en el apartado de defensa. En defensa chicos, ya hablamos un poquito de desigilidad, en defensa sí es muy top, es un muro, es un animal, es un jugador que te da muchísima seguridad en el apartado defensiva, sus animaciones, sus reacciones, su compostura, su percepción de defensa, no quiero decir que es perfecta, pero casi llega a la perfección chicos, de verdad que es un jugador súper segurísimo de hacer las entradas, si tú solamente te pones al lado del mismo delantero o del mismo medio, es muy fácil quitarle el balón, ya sea por las animaciones defensivas o por su misma fuerza, su misma preferencia que tiene el mismo Varane, de verdad que se siente mucho chicos, todo lo que pone 99 se siente de verdad chicos, sabe leer muy bien las jugadas, como te decía, yo a Varane le exigía mucho porque subía al lateral que estaba cubriendo su banda del mismo Varane, entonces le exigía que el jugador que hiciera una línea de tres y cubriera a un delantero y al extremo y lo hacía espectacular chicos, de verdad que lo hacía maravillosamente, yo les decía que lo ponía en medio y el jugador no sabía qué hacer, si se pasarla en medio o si darle un pase filtrado porque las reacciones, las patas que tiene este Varane y cómo sabe leer las mismas jugadas lo hace perfectamente bien, las barridas las hace bien, las entradas las hace súper limpias, conocer las jugadas mil por mil, de verdad que en el apartado defensivo no voy a dar algo negativo porque no lo voy a dar porque como te dije es perfecto, es casi perfecto, es que no siento que haya un mismo defensa central perfecto pero si debería de decir uno defensivamente que el que más me ha encantado, que el que más he sentido seguro al momento de las entradas, de las barridas, de dejarlo solamente que lo usara la misma máquina porque yo sabía de que lo iba a hacer perfectamente es Varane, de verdad que en el tema de defensa Varane es un maldito toro, es un muro y nunca, nunca le vi ganar a un jugador contrario por fuerza o por animaciones a Varane, te los juro, me enfrenté a jugadores muy top a Van Jeter, a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Messi metamorfolio ya lo he visto mucho pero incluso Messi le quitaba el balón muy fácil por sus animaciones entonces chicos de verdad que en el apartado de defensa Varane es otra cosa es casi perfecto de verdad que me encantó y es el jugador más seguro que me he sentado con este mismo Varane por último vámonos en el tema de físico si de por sí en el tema defensivo es una brutalidad de igual forma en el tema de físico es muy bueno chicos la agresividad lo fuerte que es el jugador y la estatura y el salto vamos a dejarlo que gana muchísimo balón por arriba pero muchísimo chicos me creo muchas ocasiones a la hora que yo tenía centros para marcar al mismo contrario gana muchísimo por arriba tuve mala suerte al no tener un gol de este mismo Varane la verdad es que sí pero gana muchísimo balón por arriba de igual forma defensivamente salta mucho y además un jugador que mide un 91 de altura por obvias razones va a ganar demasiado balón entonces si se siente mucho ese salto de 98 pero vámonos al tema de fuerza y agresividad el jugador es muy agresivo chicos hay jugadores vamos a decirle que cuando recuperan el balón suele digamos el otro delantero o el otro medio contrario si tiene mucha agresividad va a ir tras el defensa central y va a ir a quitársela y van a estar peleando ahí por ahí Varane no tiene eso ¿sabes? Varane es un te avienta te saca 2-3 metros hasta allá tu delantero o medio y hasta luego no le vas a quitar otra vez el balón cuando lo tengo a Varane si lo tienes para empujarlo si lo tienes mientras te están presionando mucho a Varane no le va a importar él va a dar un pase normal como si estuviera solo no va a ser con mucha tranquilidad porque su fuerza su presencia de 1-91 se siente mucho chicos de igual forma la agresividad en los espacios digamos cortos en los espacios donde digamos que estás muy encerrado y necesitas Varane necesito que vayas tras del mismo delantero y le quites el balón Varane lo va a hacer no va a exponer su puesto porque sabe muy bien que debe de regresar y debe de colocarse bien pero cuando es agresivo cuando va atrás del balón es otra cosa chicos si de por si te estoy diciendo de que quita mucho balón por sus animaciones defensivas la fuerza es otra cosa que es brutal en este Varane jugadores digamos fuertes que me llegué a topar pues vamos a decirle que un Benzema un Benzema Tots es un poco fuerte de igual forma los acaba volando mediocampistas como puede ser un Gullit que no sé por qué me lo he enfrentado tanto pero un Gullit Prime de igual forma Gullit Prime es alto se siente mucho su fuerza pues Varane le daba todo su cuerpo y le quitaba el balón muy pero que muy fácil de verdad que es un jugador que me sorprendió mucho en los dos apartados defensa y físico es perfecto literal es perfecto solamente la agilidad como te digo no es un 10 no es un 9 pero si es un 8.5 vamos a dejarlo así no se siente pesado chicos no se siente como te digo un Van Dijk un Laporte un Chule un Maldini no 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 yo nada más lo pongo un escalón abajo a abajo de Killini fin de una era entonces de verdad que gastar más de un millón de monedas en este varón a estas alturas del juego pues obviamente es que sí chicos de verdad es que sí tienes al mejor defensa central de lo que tenemos ahorita en FIFA 22 para mí es el mejor porque no a pesar digamos que tiene agilidad en el apartado de defensa en el apartado de físico es perfecto en el apartado de pase es muy seguro salir y en el ritmo es espectacular de verdad que se siente muchísimo ese 95 de 96 de ritmo si tú me dijeras que lo comparara digamos yo he probado los top 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 yo creo que a estas alturas del juego ya todos lo hemos probado he probado el Killini fin de una era Marquineos Militao Maldini ya los he probado chicos para mí mi top 3 y lo que estoy jugando y lo que ya he probado primero es Varane después es Killini tercero es Marquineos después estará Militao y al final Maldini pero este top 3 para mí es el mejor un Varane Killini Marquineos Varane si lo siento superior digamos dos escalones más arriba que el mismo Killini entonces brutal lo que te da este Varane sin alguna duda yo pagaría más de un millón de monedas por este mismo jugador de verdad que es es casi perfecto chicos de verdad que es un jugador muy pero que muy seguro en el apartado de defensa muy pero que muy seguro chicos de verdad que me encantó defensivamente este mismo Varane sin más que decir chicos espero te haya gustado la review espero te haya gustado como te haya comentado como yo lo había visto sabes que me ayudarías muchísimo dejándome un like déjame un comentario suscribiéndote al mismo canal como siempre te digo en la parte de abajo te dejo mis redes sociales como puede ser mi Twitter mi TikTok y mi Instagram sin más que decir chicos nos veremos hasta una siguiente review se te despide tu amigo Mr. Guda hasta la próxima chao chao chau 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 Gracias.